¡Suscríbete al canal! 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 Don Padre Bruno Blasco 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 ¿Quién pone un rayito? Ya no se vea uno. Yo no lo haga apuré. Es que ya me lo sé. Ahora este perro. Yo no lo haga apuré. No, no lo haga apuré. Puyo. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pum 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 Que asi que me voy No 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 Buah papá Si papá lo si no se lo voy a ir a la vez Que asi que si Primer 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 porque me parece que es Ni mas Menos que ooo No otra vez Me through No se Miu, miu, miu Primer poco andorza que es mas, menos, que oooor Ta laa Ombalador Desde cuando me alegro tanto por cielo Si es bajura Y suelo Uy, el leudo de mi boca... Está igualmente... Es que lo capturo... Pero capturo si no hace nada de daño... ¿Qué me ha dado? No, 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 no... No lo mates, no, no lo mates... No lo mates... A ver, vale, sí, otra cosa... No lo mates... No lo mates... ¡Un, dos y tres! ¡Ah, para abajo! ¡Ah! ¡Ah, ah, y... ¡Ah! 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 ¡Ah, por arriba! ¡Ahora vuelvo! Uy, perdón, ahora sí, ya está Ya estoy aquí, de nuevo Te muestro de fallas Y me despido Perdón Pues, aquí se despido, aquí se yo, Games Hasta el próximo video, ¡Adiós!